He aquí el pronóstico oficial del tiempo, Acapulco, fuertes lluvias, Cancún, cielos nublados, Los Ángeles, nubosidades bajas y vientos fríos, Carlos, Washington, amor mío, levanto, te escribo esta carta, sentada en la soledad de mi habitación y con el corazón lleno de recuerdos de ti, la radio dice que el tiempo es malo en todas partes y me siento triste al recordar el verano que pasamos juntos, pero Carlos, mi amor, el verano pasó, la radio dice que llueve en Acapulco, donde vivimos nuestro amor y ahora veo como la lluvia golpea contra mi ventana y recuerdo el sol, el mar y como bailábamos muy juntos en las noches de verano, estoy temblando, será el frío o será tu recuerdo, Carlos, amor mío, te amo, te amo, te amo. No un gran amor nunca se olvida, no nunca se olvida, no nunca se olvida, hoy vuelvo a soñar que el verano llegó y estoy junto a ti otra vez, contigo otra vez. Carlos, el verano pasó hace tanto tiempo. Carlos, mi amor, mi amor, estás tan lejos, por favor escríbeme, escríbeme una carta que pueda leer una y otra vez en las noches frías del invierno y así poder recordar nuestro amor. Carlos, mi amor, mi amor, te amo, te amo, te amo, te necesito, te quiero, te quiero. San Antonio, mi amor. San Antonio, frío y lluvioso. Houston, desmejorando y temperaturas de censo. Chicago Nieve y tormentas eléctricas Nueva York Vientos helados y granizo Denver Sigue nevando San Francisco Continuará la onda fría y con lluvias constantes Nueva York